Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es día 25 de diciembre, bienvenidos a la Reflexión del Evangelio. Para este día de Navidad tomo este texto de San Lucas capítulo 2. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David llamada Belén para empadronarse juntamente con María su esposa que estaba encinta. Mientras estaban allí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo, su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en el mesón. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, No teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La encarnación de Dios no es solamente el hecho mismo de hacerse carne, sino que adopta una condición humana y una condición humana de pobre y los primeros en que está manifestada esta encarnación son los pobres, es decir, los pastores. No es el que está allí en la capital, no es el que está concentrando poder humano, sino es el pobre, el que vive en el campo, el que está marginado, el primero en recibir el anuncio y el primero invitado a reconocer a este niño Dios. Ojalá esto nos ayude a reflexionar mejor respecto de la opción preferencial por los pobres y cómo el Señor mira precisamente al que le ocupa y al desvalido. Buen día de Navidad. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta El 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 Evangelio con Monseñor Juan María Huerta